Fernando, cuando yo perdí en la semifinal del futuro, la semana anterior a Roland Garros, yo igual estaba triste porque creo que podría haber hecho algo más en el torneo. Y típico cuando uno pierde, no sé, agarra el celular y lee los mensajes. Y tenía un mensaje de Fernando que decía, tranquilo, que Roland Garros hay uno solo, que el futuro hay miles durante el año. Y ahí como que agarré un poco el peso de lo que fue ese mensaje, porque que Fernando, alguien que ya ganó lo que tú jugaste, no sé, como que te da un grado de confianza importante, me sirve mucho. Y el hecho de que Nadal hable de mí, no sé, es un orgullo y que más que te aconseje me hace sentir muy bien. O sea, sin duda él es una gran persona y un jugador muy humilde y eso es lo que yo a lo mejor me gustaría hacer en un futuro.